Arrastrándose por la cancha, ahí lo mataron. Y él se rodó, se rodó, pedía auxilio, auxilio. Dicen los mismos testigos que estaban ahí, que pedía auxilio el gobernador. Por favor, ayúdenme, 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 dice el gobernador. Y estando los militares ahí, temiéndolo a la gente boca abajo, no lo dejaron ni levantar la cabeza, cogieron y lo dejaron morir. No solamente a las varias personas que quedaron heridas. Entonces, eso es lo que está diciendo el Estado, es una gran mentira. Vigenes ha sido una gran masacre aquí en nuestras comunidades. Entonces, cogieron y ahora, yo fui, porque yo fui líder de la comunidad el año pasado. Yo estuve trabajando tres años en mi comunidad como gobernadora. Y fui a hablar allá, por él, porque también el miembro de la familia de nosotros fuimos a hablar. Y nos negaban, nos negaban. Nos mostraron los videos, que eran mirando escala, no nos dejaron ver. Varias personas que eran ver los familiares, no nos lo dejaban ver. Y cuando ya fueron, nos mostraron los videos. El gobernador tiraba ahí y un fusil que no le tenían ni en la mano cuando dicen que ese fusil era de él. Cuando él no ha portado esa arma, ninguna vez se exportaron las armas. Y todas aparecen con armamento, sin tener un armamento. Y dicen que es de ellos, que eran de ellos. El gobernador aparece tirado. En el lado de la cancha, el polideportivo, aparece tirado el gobernador ahí, sin ningún armamento, nada. Y le muestran un fusil que está tirado por allá, quién sabe dónde le tomaron la foto. Y dicen, eso es de él. Pero cuando él no lo ha portado. Entonces, están haciendo fallos positivos. Mayor General Alberto Rodríguez Sánchez, comandante del comando, conjunto número 3 del suroriente del país. En operaciones militares, fueron neutralizados 15 presuntos integrantes de la segunda marquetaria en el departamento del Putumayo. Esta es una ofensiva operacional que vienen realizando las fuerzas militares de Colombia, el ejército nacional, en el área general del departamento del Putumayo, con nuestras tropas del comando de amenazas transnacionales. Contra la estructura del 48, donde fueron neutralizados 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual 48, que harían parte de la segunda marquetaria. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal. La verdad, nada más que la verdad. 11 víctimas más. Terrible. 11 colombianos más que ingresan a sumar a los falsos positivos. 6402 a 6413. Terrible. El señor mayor general, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez. Este general del Sanedrín, de Álvaro Uribe Vélez y de Zapateiro. Ya saben, Zapateiro vínculo con Álvaro Uribe Vélez y el señor general Rodríguez Sánchez vínculo con Zapateiro y con Álvaro Uribe Vélez. En la vereda, en Alto del Remanso, en Alto del Remanso, en Puerto Leguizamo, asesinaron a 11 víctimas. Un bazar, un bazar les costó la vida. Un bazar para arreglar la carretera. Imagínense, 11 nuevas víctimas del gobierno Uribe Duque y de ese asesino, confeso, el ministro Molano. Este señor es un sádico, es sádico y este señor Molano es un sádico completo. Entre las 11 víctimas hay un menor de edad, un menor de edad. Siguen asesinando a los niños y nadie hace nada, no hacemos nada y siguen asesinando. Les quedan ya casi dos meses y siguen asesinando, siguen asesinando, siguen matando a estos infelices. Entonces, entre las 11 víctimas estaba el menor, Brian Santiago Pama, asesinado allí. Ya les cuento, ya les cuento. Entonces, estaba también el gobernador indígena, Pablo Panduro Coquinche. Gobernador indígena. Algo terrible pasó con él. Él quedó herido en este falso positivo del Ejército Nacional de Colombia, de la 6ª División, de la Brigada 27 de Selva y del SECOP-3. Estos fueron, que no se nos olvide. Entonces, este señor, el señor indígena, el gobernador indígena, Panduro Coquinche, quedó herido. Hay habitantes que lograron salvarse, porque en el bazar había bastante gente, lograron salvarse y afirman que el señor pedía ayuda herido desde el suelo. Pedía ayuda, pedía que lo auxiliaran, pedía que lo auxiliaran, pero no, el Ejército no le ayudó. No sean mentirosos, General Edgar Alberto Rodríguez Sánchez. Y cuatro fueron heridos. Estos cuatro heridos se le prestaron los primeros auxilios con nuestros enfermeros del combate y posteriormente fueron trasladados a centros hospitalarios del municipio de Puerto Asís. Arrastrándose por la cancha, ahí lo mataron. Y él se rodó, se rodó, pedía auxilio. Auxilio, dicen los mismos testigos que estaban ahí. Que pedía auxilio el gobernador, por favor, ayúdenme, 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 dice el gobernador. No le ayudó, entonces, le ayudaron, pero poniéndole un fusil. Le pusieron un fusil. Imagínense lo delicado. Y siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo. Pasó tanto tiempo el gobierno de Uribe Duque. Imagínense, siguió asesinando y no pasa nada. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están Human Rights World? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Sigue asesinando. Este señor, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es otra vez general de la república, ¿no? Imagínense. Y ahí, imagínense quién está detrás del ascenso de este general. Entonces, además murieron. Qué terrible esto. Estas noticias son terribles y seguimos dándolas, ¿no? Además, en esta murió Didier Hernández, que era presidente de la Junta. Murió junto a su mujer, Ana María Sarria. Ellos eran líderes de la zona, ¿no? Asesinados. En un bazar, rejuntando dinero para arreglar la carretera de su vereda. Ya llega el ejército y los asesina. En esta zona ya se habían presentado, el 5 de febrero se habían presentado ya masacres. Entonces, los asesinos, estas personas, imagínense, ¿no? Y el ejército dice que estos 11 eran de las disidencias. Es terrible que eran de las disidencias. 11 personas. Entonces, 3 campesinos ya habían sido asesinados. Y además, un presidente también de acción comunal, de la Junta Comunal, Efraín Ramos. Junto a dos menores más. Eso fue en febrero. Imagínense. Sumen y sumen y sumen. Estos asesinos no paran. No sé qué podamos hacer. El general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez. Con vínculos con Uribe y Zapateiro. Que yo les traeré. Entonces, él tiene 34 víctimas en el buche. 34. 16 subalternos de él ya lo mencionaron en la JEP. Este general Rodríguez Sánchez está citado a la JEP. Ya, a la JEP. Está citado a la JEP por falsos positivos. 34 víctimas. 16 de sus subalternos lo mencionaron. Y sigue así. Esto es terrible. Esto es increíble. Y la conexión Álvaro Uribe y Zapateiro. ¿Saben qué dice esta belleza de mayor general Rodríguez Sánchez? ¿Saben lo que dice? Afirma que nosotros estamos desinformados. Escuchen. Es casi inevitable, general, usted que responde a estas críticas, especialmente de sectores de oposición del gobierno, de organizaciones como Human Rights Watch, de su ascenso a mayor general, pese a las investigaciones que cursan por supuestos casos falsos positivos. Pues yo creo que se encuentran desinformados. Nosotros esos aspectos los tratamos a nivel institución y se contestan de manera institución. Y tenemos unos requisitos que se están cumpliendo de forma rigurosa. ¿Y pero qué responde a esas críticas, especialmente de Human Rights Watch, diciendo que no recomendaba su ascenso? Porque usted todavía está siendo investigado por esos casos de falsos positivos que según la fiscalía son 22. Por eso le digo, Ernesto, que están informados. General, dice la fiscalía, son las investigaciones que están en curso, que cuando usted comandaba el batallón Magdalena de la novena brigada, se cometieron 22 homicidios. Ernesto. Al parecer por esos soldados que estaban bajo su mando. Ernesto, disculpa. Dígame, capitán. Ernesto. Pues ya... Entonces, siguen asesinando a los colombianos. Nuestro amado ejército sigue ensañado contra su propia población. A quien juraron defender, lo siguen asesinando. Es así de duro, esa es la verdad. Hay que decirlo de frente, sin tapujos, sin decir nada, sin verlos. Frente. Sigue el ejército nacional de Colombia asesinando a su pueblo. Que lo escuche el mundo entero. Un general, un mayor general, Rodríguez Sánchez, vinculado a falsos positivos en el Magdalena, cuando estuvo en el Magdalena en el 2006 al 2007, sigue activo. Llegó a brigadier general, llegó a mayor general. Y miren, y miren quién lo postuló para el ascenso, ¿no? Imagínense. Imagínense, esto es terrible. Esto no se ve en ninguna parte del mundo. Los heridos que juegan de aquí, personas que estaban durmiendo, personas que se levantaban, porque se fue a la casa de las 7 de la mañana, personas que estaban durmiendo, se levantaron todos asustados desde la balacera. En ese momento les pusieron las balas y ya son supuestamente detenidos porque son comandos de frontera. Cuando no es así, todas esas personas, todos son civiles. Yo no sé cómo el gobierno tiene ese corazón en nosotros. Yo soy testigo, miren, mi marido se dejó, pero ya gracias a Dios no lo mataron. Entonces, ¿qué pasó? Todos nosotros, la gente asustada, porque entró el grupo armado que están peleando por zona. Bueno, nosotros cogimos los niños, madres, todos los motores ponernos nosotros para el ecuador, asustados, sin comer. A esos niños, niños que estaban durmiendo sin darles, que eran una derrata guapanela para llevarlos allá, a proteger la vida de nuestros hijos y nosotros también. Cuando nosotros escuchamos que a raticos llegó el helicóptero, piraña, y nosotros, con alegría, llegó la fuerza pública. Nos van a proteger la gente que estaba allá, los familiares nosotros, que decimos, no, se salvaron, porque llegó el ejército. Confía en nosotros, regresamos con nuestras familias a las viviendas, porque llegó el ejército. Cuando viene que el ejército fue el mismo que hizo toda esa masacre, porque eso fue una masacre que lleva en nuestras comunidades. Entonces, nosotros necesitamos que la gente que esté escuchando, por favor, que nos ayude a eso, porque eso no puede quedar. No puede quedar, como está diciendo el gobierno, que tiene, dice que se la da las manos a costillas de los campesinos. Vienen, matan campesinos y dicen, no, son guerrillas, son no sé qué. Cuando son simplemente personas que trabajan, personas de aquí, de las mismas comunidades. Porque en este encuentro había gente más abajo del ejército, que vinieron la gente aquí para recolectar fondos, para hacer una obra que tenemos nosotros que hacer aquí en la comunidad, para beneficio de todas las comunidades que están cercanas. Entonces, podemos sumar estos otros cinco, perdón, estos otros once, que serían cuarenta y cinco víctimas. No es más. Llegó a un bazar repartiendo plomo. Asesinaron a once y gracias, gracias ahora que hay móviles, que hay quien diga, que hay quien hable. Primero que todo, me gustaría como de una vez como denunciar, denunciar así de frente, porque esto es un hecho irrepudiable. ¿Por qué razón van a mencionar a mi hermano, que está en un grupo a margen de la ley, viendo que las cosas no son así? Y nosotros como familiares, amigos, somos testigos de la buena persona que era mi hermano, y tanto como mi cuñada, una muchacha perteneciente a un evangelio, que nunca tenía nada y que solamente iba a ese bazar, porque como lo menciona mi tío, iba a eso solamente a cumplir un horario que le ponía la Junta de Acción Comunal. No era porque le tocaba o porque quería ir, no, era porque lo pertenecía. Entonces, yo no me explico por qué el ejército dice que eran incidentes o eran, bueno, de un grupo, del otro, lo que sea. Pero, ¿por qué pertenecían a...? Ellos dicen que pertenecían a eso, si las cosas no son así. Incluso, aquí tengo fotos de mi hermano con su familia. Ahora ustedes me van a decir, un muchacho joven, con un niño de dos años, a estar metido en un grupo, con una niña de seis años, a estar metido en un grupo, y ahora quedaron huérfanos. Mira, muchachos. Porque antes esto se quedaba en la oscuridad total y nadie hablaba, se quedaban callados todos, del miedo. Ahora nosotros tenemos que visualizar esto, que lo conozca el mundo entero y que sepan quién está asesinando a nuestro pueblo colombiano. Siguen, antes de irse estos infelices, dos meses antes de irse, siguen asesinando el asesino de Duque, el asesino de Uribe, el asesino de Molano y el asesino del mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez. Así de claro. Y Zapateiro, que está muy escondido, también entra en ese baile. Zapateiro está escondido, ¿no? ¿Por qué será? Próximo video de Zapateiro, vinculado con Uribe, vinculado con Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, se lo voy a traer aquí en el canal. Terrible. Esto, uno a veces se llena de, no sé, de rabia, y a veces se siente uno como impotente de poder ayudar a la población colombiana, ¿no? Por favor, tenemos más conciencia. Y este mensaje es para todos esos, esa gente, esos infelices que piensan votar otra vez por Fico y por Uribe Vélez, Fico, Uribe, por los que empiezan a votar por ese, por ese, por esos asesinos, otra vez. Por favor, entiendan, no sean cómplices, porque sí, son cómplices. Ustedes que ayudaron a elegir a ese, a ese duque, a ese títere, a esa marioneta de Álvaro Uribe Vélez, son cómplices. Sí, así es, son cómplices. Ustedes con su voto tienen las manos manchadas de sangre y si van a volver a votar por ese Fico, se van a seguir manchando las manos de sangre. Entiéndanlo, no hay más solución que la paz de Colombia. Entonces, amigos de la verdad, muy dura esta situación, muy triste, ser víctima, eso es difícil. Y ensañados con la población, ¿no? La más, la más, la población más pobre, los campesinos, siguen sufriendo. Y no hacemos nada. Esto se olvidará mañana, pasado, y se olvidará. Y seguimos. Y como un mayor general, Rodríguez Sánchez sigue activo. Es terrible. Esto es de no creer. Vamos a ver qué podemos hacer para visualizar a este general asesino, al señor Zapatero y al señor Álvaro Uribe Vélez. Me comprometo a ello, ¿vale? Yo les agradezco por estar aquí. Videos que no quería hacer, no se debería hacer más ya. Pero les queda todavía pocos días. Por favor, no voten por Rico, no voten por Duque. Por favor, piénsenlo. A todos los que llegan, ustedes ayuden, explíquenle a la población, a su amigo, a su tío, a su amigo que es uribista. Explíquenle, mira. ¿Quieren más niños asesinados? ¿Quieren más 11 más falsos positivos? Por favor. Llenemos de conciencia a esa gente. Por favor. ¿Vale? Muchas gracias. Ustedes saben que yo los quiero mucho. Y que aquí en la verdad, nada más que en la verdad, hablamos lo que otros callan, los que otros callan sin filtros. Las cosas son como son. Así es la verdad. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Los quiero mucho. Y triste. Gracias. Bye. Chau. 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 El muchacho fallecido, mi sobrino, se llama Divir Hernández. La esposa, una muchacha, una jovencita, tenían dos niños, uno de seis y otro de dos años. Y a mí se me hace muy raro, y para toda la comunidad, cómo van a pasar estos muchachos por guerrilleros si no lo son. Ellos vivían aquí en Florencia, salen a trabajar, estaban trabajando con el papá, ellos estaban en un evento de un bazar. Eso es un bazar que había en una caseta comunal. Cómo va a llegar el ejército disparando y ahora el ejército va a decir de que eran disidentes de la FARC. Eso es un error muy grave. Yo sí quiero decirle al ejército, al que reportó eso, que se retraten, que digan que cambien las cosas. Eso no es así. Aquí tienen el lutato a una familia, y no solamente una familia, varias familias, pero yo hablo por mis familiares. No cabe, pues yo estoy como el cuento, sin explicaciones algunas, porque ahí no hay derecho de que diga que son disidentes de la FARC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!